Betelgeuse es la enorme estrella roja que ha causado todo un revuelo en la comunidad científica. Según los estudios, esta gigante podría estar llegando al final de su vida y convertirse en una supernova, que no es más sino la explosión de una estrella, fenómeno que fue registrado hace siglos, pero que de seguro la humanidad nunca ha tenido la oportunidad de observar cómo pasaría con Betelgeuse, pues a pesar de ser una vecina lejana de la Tierra, tiene un tamaño colosal, es casi mil veces más grande que el Sol, y si lo reemplazara en nuestro sistema solar, su superficie exterior se extendería más allá de la órbita de Júpiter, es una estrella monstruosa, así que desde la Tierra veríamos un espectáculo de fuegos artificiales de otra dimensión. Según se cree, en cuestión de días se volvería tan brillante como la luna llena, incluso sería visible durante el día, y este efecto podría durar meses, convirtiéndose en el espectáculo de luces más insólito jamás observado desde nuestro planeta, lo que a su vez representaría un caudal de nuevos datos para los astrónomos. ¿Estaría la Tierra en peligro si Betelgeuse estallara en supernova? Para nada, cualquier cosa menos de 50 años luz podría hacernos decir, Houston, tenemos un problema, pero esta supergigante roja está a 700 años luz de la Tierra, y le tomaría nada más y nada menos que 6 millones de años a la onda sísmica y los escombros llegar al sistema solar. ¿Dónde no prevalecerían? Es que tenemos una casa con todos los hierros, ya lo explicamos en un vídeo anterior dedicado a nuestro planeta. Pero, ¿es realista esperar que esta estrella de unos aproximados 8 millones de años se convierta en supernova? Es lo que se creía hasta hace poco, nuevas observaciones arrojaron más luz sobre lo que está pasando con Betelgeuse, Al parecer, una eyección de plasma originó una densa nube de polvo y gas que ocultó el brillo de la estrella, lo que llevó a la atenuación de este astro. Podríamos ilustrarlo como un bombillo que funciona muy bien, pero tiene el vidrio sucio. No proyectaría la luz tan clara como realmente es. Algo así pasa con esta supergigante, así que al parecer, a esta roja rojita ubicada en la constelación de Orión, le queda mucho más por brillar. Pero, ¿quién sabe? Todo puede pasar. Sea como sea, como escribió cierto autor, cada estrella tiene su propia gloria, y la gloria de este astro es indiscutible. ¡Eres sorprendente, Betelgeuse! Si te ha gustado este video, suscríbete a este canal, es gratis, y no olvides dejarnos tu me gusta. Ambas cosas son muy importantes para nosotros. Gracias, y hasta la próxima.